Nuevamente otro detenido se le escapó a la policía. Se trata de este sujeto Carlos Alberto Sayán Díaz, acusado de tráfico ilícito de drogas, quien el último sábado huyó de la dirección de criminalística en Aramburú, Surquillo. Fue el sábado por la tarde que un detenido por tráfico ilícito de drogas logró escapar de esta sede de la policía aquí en Surquillo. Según la información, un policía lo dejó al cuidado a otro colega cuando se dirigía a los servicios higiénicos. Sin embargo, cuando regresó, se dio cuenta que ya no estaba, pues había escapado. Sayán Díaz había sido trasladado de la de Pink Ribreña, Pueblo Libre, hasta esta sede en Aramburú, como parte de los exámenes de ley que debía cumplir. Según las investigaciones, el hecho ocurrió cuando el suboficial de tercera, Brian Alvarado Zahami, a cargo de la custodia del detenido, le encargó su cuidado a un colega para poder ir a los servicios higiénicos. Grande fue su sorpresa cuando al regresar ya no se encontraba el sujeto. Por supuesto que los ciudadanos al enterarse que nuevamente otro detenido fugó, expresaron su indignación. Deberían darle de baja, automáticamente, de baja. Es una vergüenza para la institución. Están de más. Hay algunos que de verdad creo que son porque, en fin, ¿no? Porque ya no, me tocó ser policía y ya soy, ¿no? Pero creo que para ser policía, para ser del ejército y la marina, tienes que estar de corazón, ¿no? Es una suspensión porque es sospechoso que suceda esto varias veces y que haya algo malo, que haya algún problema. Debe ser investigado porque no, después de acá de unos meses va a salir otro, otro, así continuamente. Generar inseguridad. Buscamos a algún encargado de la policía de la dirección de criminalística, pero no nos atendieron. Horas más tarde, mediante este comunicado, la policía señaló que dispuso la destitución del jefe de la de PINCRI Lima Centro, el coronel Miguel Ángel Valdivia Chávez. Además que separaron a Julio César Barreda Huitrón como jefe de la de PINCRI Breña Pueblo Libre. Indicaron que investigarán al suboficial de tercera, Brian Alvarado Zajami, y aseguraron que intensificarán los operativos para la pronta captura del sujeto fugado. Estas cámaras de seguridad en la zona podrían ser claves para la captura del sujeto. Esto se repite a pocos días de que una banda delincuencial conformada por tres ciudadanos venezolanos logró huir de la de PINCRI y de Miraflores, acusados de robar relojes de lujo. Gracias por ver el video.